... Honestidad, legitimidad, sostenibilidad, liderazgo, solidaridad, confianza... Son valores que caracterizan a Joves Solides, una organización surgida en 1999... ...y que se define como un movimiento solidario, participativo e internacional de jóvenes... ...y para jóvenes organizado en base a asociaciones locales... ...que conforman una organización red con distintas sedes y en distintos países... ...que busca generar oportunidades y promover liderazgos... ...para el desarrollo de comunidades tradicionalmente emisoras de migración. Joves Solides surge con el ansia de comprometer a jóvenes estudiantes... ...con su entorno más cercano, haciendo compatible su vida de estudiantes... ...con la participación y compromiso social. De esta forma, jóvenes valencianos y valencianas, pero también llegados de otros países a Valencia... ...para cursar estudios superiores, van coincidiendo en un proyecto de integración social... ...en el barrio de La Coma, barrio situado en el municipio valenciano de Paterna. La idea central de hacer compatible la formación académica de estudiantes... ...con la participación ciudadana, ha sido el fundamento en la que se han constituido... ...las diversas Joves Solides que a día de hoy existen ya en cinco países más... ...como Nicaragua, Colombia, El Salvador, Ecuador y Marruecos. Desde el 2003 nace la idea de construirnos como Red Joves Solides con sede en España... ...para poder fortalecer ese trabajo, sobre todo el tema que nos complica mucho... ...y nos preocupa a la mayoría de los componentes de la Red Joves Solides... ...que es el tema de la financiación. Pensamos que el trabajo en red nos va a facilitar el optar a varias convocatorias... ...y nos va a ayudar a lograr la consolidación y la sostenibilidad de nuestros proyectos... ...en el sur y en la comunidad valenciana. Esta meta de compromiso y el fomento de un liderazgo juvenil... ...es el punto de confluencia del trabajo desarrollado por esta red... ...que quiere, ante todo, ser un elemento promotor de la transformación social... ...hacia otra forma de ver y de vivir el desarrollo. Con la intención de favorecer una sociedad más abierta a la igualdad... ...rompiendo las fronteras espaciales, culturales y simbólicas... ...que separan a las personas pobres... ...Jobes Solides se articula en un plano de igualdad... ...en el que no existen relaciones asimétricas... ...invitando a construir redes internacionales de solidaridad... ...que cuenten con los propios inmigrantes... ...trabajando junto con ellos, promoviendo el co-desarrollo. Con el objetivo de invertir la fuga de cerebros... ...en provecho de sus comunidades de origen... ...la asociación pretende potenciar la cualificación de jóvenes... ...capaces de liderar el desarrollo de sus comunidades migratorias... ...mediante la creación y fortalecimiento... ...de capacidades individuales y colectivas. Así, esta organización apuesta por promover... ...la igualdad de oportunidades... ...en los sectores más empobrecidos de la sociedad a escala mundial... ...favorecer el acceso de jóvenes con escasos recursos económicos... ...a la educación superior y universitaria... ...y crear espacios de intercambio cultural y de convivencia. Partiendo de pequeñas actuaciones, a lo largo de estos años... ...se ha llegado a procesos de trabajo en red más complejos... ...creando una estructura más completa con objetivos comunes. La red JoveSolide aporta mucho al proyecto... ...en qué sentido le da más fortaleza, más vigor... ...en cuanto al fortalecimiento para la consecución de proyectos en sí. Ya hoy no solamente vamos a apostar a la General Valenciana... ...ya hoy no vamos a estar encargados de las instituciones... ...de la parte local, en este caso del espectro de Cartagena de India... ...sino que aspiramos a instituciones a nivel europeo... ...y por qué no a nivel internacional. Y la incidencia que vamos a conseguir va a ser muchísimo mayor... ...también que nos va a permitir crear como más redes... ...con las cuales podamos contar a futuro... ...y podamos mantenernos en el tiempo... ...beneficiando y creando nuevas asociaciones. JoveSolide El Salvador será directamente beneficiario de esta red... ...a partir de nutrirse de las mejores prácticas... ...del resto de miembros de la red... ...y también la capacidad de poder acceder a mejores fuentes de financiamiento. Hasta ahora hemos venido trabajando de manera informal... ...ahora nos constituimos como una asociación de asociaciones... ...y queremos seguir trabajando conjuntamente... ...queremos compartir todas nuestras experiencias... ...queremos formarnos a través de la red... ...uno de los objetivos es que podamos compartir formación. Va a ser sumamente valioso el que nos apoyemos entre los países... ...teniendo en cuenta que la visión de co-desarrollo... ...hoy en día es sumamente importante y valiosa... ...más aún cuando todos estamos en igualdad de condiciones... ...y podemos apoyarnos para beneficiar a aquellos sectores... ...que realmente lo necesitan. Para Lloves Solides Marruecos... ...es bien ser una parte de la red Lloves Solides... ...para fortalecer su trabajo y ser más fuerte. Son muchas las iniciativas y proyectos promovidos por Lloves Solides... ...como son el proyecto de residencia universitaria... ...Jóvenes Solidarios... ...principal eje de las sedes de Lloves Solides... ...y cuyo objetivo es facilitar condiciones de acceso... ...a la educación superior... ...a jóvenes provenientes de comunidades rurales. Otro proyecto destacable de la red Lloves Solides... ...es el proyecto Retornar... ...cuyo objetivo es facilitar a los jóvenes... ...herramientas en el área metodológica... ...y técnicas de cooperación... ...para impulsar iniciativas de proyectos... ...que puedan revertir en sus comunidades. Tampoco debemos de olvidarnos del proyecto... ...abriendo puertas a la ciudadanía de futuro... ...proyecto que incide... ...en el desarrollo de procesos... ...de formación social y cultural... ...de jóvenes y de niños... ...de las comunidades rurales... ...la apuesta por las nuevas tecnologías... ...también está presente... ...por parte de Lloves Solides... ...con el proyecto Conecta Joven... ...este proyecto tiene como finalidad... ...la formación en tecnologías... ...de la información y la comunicación... ...brindando a muchos jóvenes... ...el acceso a la informática... ...y a la formación... ...para el fomento de la alfabetización digital. Dentro de los proyectos centrados... ...en estas tecnologías... ...de la información y la comunicación... ...también existe... ...el proyecto de fortalecimiento... ...y actualización del aula informática... ...de la residencia universitaria... ...este proyecto se enmarca dentro... ...de la visión de la residencia... ...de garantizar la calidad académica... ...de los becarios... ...lo cual tiene una incidencia directa... ...en el desarrollo de la labor comunitaria... ...que ellos realizan... ...en sus comunidades de origen. En sus más de 12 años de andadura... ...lloves sólides ha crecido... ...en número de beneficiarios directos... ...se han formulado y ejecutado... ...nuevos proyectos... ...que han permitido ampliar lazos estratégicos... ...y crear oportunidades para los jóvenes... ...se ha ampliado el área de cobertura... ...hacia otras zonas... ...con proyectos de formación superior... ...y se han firmado nuevos convenios... ...de colaboración... ...que garantizan la sostenibilidad... ...de todos sus proyectos. En nuestros 12 años haciendo proyectos... ...para la sociedad civil... ...nos han acompañado varios financiadores... ...especialmente la Generalitat Valenciana... ...la Fundación Bancaja... ...en el ámbito universitario... ...el CADE, el Patronato... ...y la Universidad de Valencia... ...y varios ayuntamientos... ...como el Ayuntamiento de Paterna... ...gracias a ellos hemos podido lograr... ...compartir proyectos aquí en Valencia... ...y también con nuestros... ...socios locales que ahora forman... ...la Red Lloves Solides. Además, ha crecido el número de colaboradores... ...que creen en este proyecto... ...que se caracteriza... ...por sus valores de honestidad... ...legitimidad, sostenibilidad... ...liderazgo, solidaridad y confianza. ¡Gracias! 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 ...